¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo 5 series colombianas que se las recomiendo totalmente. Si o si tienen que ver al menos una de estas porque están muy muy buenas. Y el orden en el que lo voy a estar mencionando es según el año de estreno. No significa que el primero sea mejor que el tercero o el quinto. En realidad tiene ese orden por el año de estreno. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La niña. Cuando están a punto de llevar al hermano de Belki a la guerrilla, ella se ofrece para tomar su lugar puesto que él padece de epilepsia. A Belki se la llevan a la selva para adiestrarla a su nueva vida, donde será obligada a combatir, poner minas y extorsionar. Pero un día es capturada por el ejército e ingresa al programa de reintegración de los desmovilizados. Ella logra reencontrarse con su familia, pero se lleva una gran desilusión. A pesar de la tristeza, Belki hará todo lo posible para cumplir su sueño e intentar librarse de su enemigo, el coronel Barragán. Número 2. La ley secreta. Las agentes de inteligencia Sandra alias Laura, Tatiana alias Sofía y Amelia alias Rosa, junto con Alejandra, quien se convierte en un informante para evitar ir a la cárcel, tendrán que infiltrarse en un cartel colombiano para poder atrapar a los jefes narcos y sus socios. Pero esto no será nada fácil, ya que todos los días arriesgan sus vidas al enfrentarse a situaciones peligrosas y evitando ser descubiertas. Además, debido a su trabajo tan complicado y llevar una doble vida, tendrán que tomar decisiones difíciles, tanto personales como familiares. Número 3. Los Briseño. Cecilia es la hija menor de una familia de camioneros. Ella también sueña con conducir camiones, pero Don Armando, su padre, es muy machista y le prohíbe muchas cosas. Una de ellas es que Cecilia sea camionera. Cuando ella quede embarazada, su padre la echa de su casa, así que ella luchará para poder sacar adelante a su hijo y cumplir su sueño. Número 4. La reina del Flow. Para conseguir su libertad, Jamie Montoya llega a un acuerdo con las autoridades con el fin de cobrar venganza contra los asesinos de sus padres y los culpables de que ella haya estado 17 años en prisión injustamente. Para lograr su objetivo, ella tendrá que cambiarse de identidad y convertirse en Tammy Andrade, una productora musical. Número 5. Amar y vivir. Irene Romero trabaja en un puesto de frutas y sueña en convertirse en una cantante famosa. Por otro lado, tenemos a Joaquín Herrera, un ex soldado que llega a la ciudad en busca de su hermana Alba, quien cree que él está muerto. Desesperado y angustiado por encontrarla, decide ir a una cabina de internet. Es ahí donde conoce a Irene, quien le ofrece toda su ayuda. Ellos terminan enamorándose, pero se les irá presentando varios obstáculos cuando Joaquín empieza a trabajar como mecánico en un taller que sirve como fachada para el tráfico ilegal de autopartes. Cada día se irá involucrando más y más en el mundo criminal para obtener una pista del paradero de su hermana y salvar la vida de Irene. Y este fue el videíto del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que ya empiecen con la maratón de una de estas series. Que de verdad se las recomiendo total, totalmente. Son muy, muy buenas que van a quedar enganchados. Así que déjenme saber aquí en los comentarios por cuál van a empezar o si ya habían visto una de estas series. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima, chau chau.